Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Para ofrecerle una estancia más agradable y segura en nuestras instalaciones, le pedimos seguir las siguientes indicaciones de seguridad. Actualmente nos encontramos en el Auditorio José Sánchez Villaseñor. En este momento, visualice las rutas de evacuación señalizadas en las puertas de entrada del Auditorio y por la salida de emergencia ubicada del lado derecho del estrado. Localice la ruta de salida más cercana que le pueda llevar hacia el punto de reunión establecido en el Jardín de los Lobos. En caso de emergencia, se activará la alarma de evacuación. Al escucharla, guarde la calma y siga la ruta de salida que localizó y que le llevará al punto de reunión establecido en el Jardín de los Lobos. No corra, no grite y no empuje. Siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. En caso de sismo, se activará la alerta sísmica. Al escucharla, guarde la calma. Resguárdese en su lugar o en las zonas de menor riesgo que están debidamente señalizadas. Evite desplazarse mientras perciba el movimiento. Existen objetos que pueden lastimarle en caso de que caigan. Posterior al sismo, siga las indicaciones de las brigadas de evacuación. El día de hoy, no tenemos algún simulacro programado, por lo que, en caso de escuchar la alarma de evacuación o la alerta sísmica, siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. Por su atención, muchas gracias. Muy buenos días. Sean todas, todos, todes bienvenides. Nos da mucho gusto recibirles el día de hoy en este encuentro organizado por IberoDialoga, Encuentros por la Democracia. Yo soy Diego García Ritchie, procurador de derechos universitarios. La Universidad Iberoamericana siempre se ha distinguido por participar en la creación de una sociedad mexicana más justa, más democrática e incluyente. De ahí que estemos sumamente contentos de contar con la presencia de Jorge Álvarez Maínez en nuestra Casa de Estudios, quien ha venido a dialogar con nuestra comunidad universitaria. Candidato, sea usted bienvenido. La conversación que tendremos con usted el día de hoy se nutre de una encuesta que refleja las preocupaciones de quienes integramos la Ibero. Primero, invitamos a quienes nos acompañan a conducirse con pleno respeto a la dignidad de las personas, a la diversidad y al pluralismo, valores plasmados en nuestro ideario y filosofía educativa. Atentamente les pedimos escuchar y dialogar con nuestro invitado, honrando estos valores tal y como lo hemos hecho por más de 80 años. Y, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús. Muy buenos días, querida comunidad universitaria. A nombre de la Universidad Iberoamericana le doy la bienvenida al maestro Jorge Álvarez Maynes a este encuentro, el primero de los que celebraremos en las próximas semanas gracias al trabajo de Ibero Dialoga. Este año México tiene nuevamente una cita con la historia. Lo que suceda en 2024 influirá en el futuro de nuestra vida democrática y en la construcción de una sociedad de derechos, así como la queremos aquí en la Ibero. Por eso, querida comunidad, es tan importante acudir a las urnas. Nuestro derecho a decidir es una responsabilidad compartida. Votar en junio es refrendar nuestra confianza en el futuro democrático de México. Trabajar a favor de la reconciliación y la justicia define la misión de la Compañía de Jesús. Dialogar con la sociedad es una tarea permanente que no sólo enriquece a la comunidad universitaria, también nutre el debate público. Aprovecho estos minutos para compartir con nuestro auditorio que hace unos minutos tuve la oportunidad de entregar al candidato la propuesta de política pública desarrollada por la Ibero para personas que aspiran a la presidencia. Consideramos que es necesario construir en conjunto que el futuro de México va más allá de este proceso electoral, sobre todo que quien gobierne en los próximos años enfrentará retos complejos. Por eso, queremos compartir con todas y todos los candidatos cómo vemos el país desde la Ibero. Día a día trabajamos desde lo académico en la resolución de problemas públicos de enorme complejidad en materia de equidad social, migración, política educativa, salud pública, seguridad ciudadana y sustentabilidad ambiental, entre otros temas. Para hacer frente a estos desafíos, recurrimos siempre a una mirada humanista, una que encuentra su punto de encuentro, su punto de partida en la espiritualidad de la compañía de Jesús. Así consideramos que lo realizado en la Ibero contribuye a alimentar el debate público, especialmente cuando impulsamos soluciones basadas en evidencia. Jorge, en tu calidad de candidato a la presidencia de la República, la Universidad Iberoamericana te recibe hoy como un espacio dialogante, como una comunidad crítica y abierta, como una universidad que se sabe capaz de contribuir siempre a un bien mayor. En los próximos minutos tendrás la oportunidad de dialogar con las y los estudiantes de la Ibero, con la comunidad académica y con todo el cuerpo administrativo aquí presente. Esto me llena de orgullo por dos razones. Primero, porque de este modo, con su asistencia y escucha atenta, nuestra comunidad demuestra su compromiso con el futuro de México. También porque este primer encuentro por la democracia en nuestra universidad es una apuesta al diálogo y al debate informado y propositivo. Cumplimos así una responsabilidad central para la vida democrática, generar espacios de encuentro al escuchar una diversidad de voces y propuestas, para descubrir que pese a nuestras diferencias, siempre existirán puntos de coincidencia cuando lo que está en juego es precisamente el futuro de México. Solo me resta agradecer tu presencia a este foro, reconocer también que este encuentro no habría sido posible sin el compromiso de las y los estudiantes que forman parte de Ibero Dialoga. Para ellos y ellos, ellas, 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 todo mi respaldo y mi reconocimiento. Deseo que tengamos un diálogo estimulante y provechoso. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Muy buen día a quienes nos acompañan hoy. Mi nombre es Samuel, estudiante de Relaciones Internacionales en cuarto semestre. Yo soy Zoe, estudiante de Relaciones Internacionales en cuarto semestre. Yo soy Jennifer, soy estudiante de Ciencias Políticas en octavo semestre. Y yo soy Jimena, estudiante de Negocios Globales en segundo semestre. Le damos la bienvenida a nuestro encuentro con Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Antes de empezar, explicaremos a nuestra audiencia la dinámica que hemos preparado para el evento de hoy. Nuestro diálogo estará dividido en cinco etapas. Primero, Jorge realizará una exposición libre de su perfil y de su plan de país. Después, tendremos una sesión de preguntas basadas en los ejes temáticos que obtuvimos a través de las encuestas a la comunidad Ibero. Estos ejes abarcan salud, educación, economía, política exterior, entre otros. En un tercer momento, Jennifer y Jimena nos leerán algunas de las preguntas que han estado elaboradas sobre el resto de los ejes que hoy mismo hemos depositado en la tómbola que ven al frente. Y después, con el micrófono que ven en el centro, habrá un momento de micrófonos abiertos. Este durará 50 minutos. Cada pregunta podrá durar 30 segundos y se podrá interactuar directo con el candidato. Tu respuesta, Jorge, puede ser de hasta tres minutos. Queremos recordar a todas las personas asistentes que, por respeto al tiempo de nuestro invitado y de la comunidad Ibero, contamos con temporizadores en cada intervención. Todos tendremos que concluir nuestra participación al terminar el tiempo asignado. Y bueno, ahora Jorge nos va a presentar un video. ¿Quién es Álvarez Maynes? Maynes, Jorge Álvarez Maynes. Nació el 8 de julio de 1985 en Zacatecas. Es licenciado de la carrera en Relaciones Internacionales por el ITESO y tiene la maestría en Administración y Políticas Públicas y también la maestría en Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y tengo dos hijos, Luciano de 5 años y Constanza de 5 meses, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida y que estoy muy orgulloso de haber construido esa familia. Como diputado, ha denunciado las injusticias más grandes de este país. Todos los desvíos en los que ha estado involucrada en las dependencias de Ciudad. Es muy fácil decir que no hay una prioridad en educación o en cultura porque hay un recuerdo. Han gastado 30 mil millones de pesos en publicidad oficial, más que lo que han gastado en mejorar escuelas en los cuatro años de gobierno del presidente Peña Nieto. Si usted demuestra que cualquiera de estas cifras que he dado aquí es falsa, no solamente renuncio a mi cargo actual, renuncio a hacer política. Licenciado Barlet, yo no puedo decir que usted es bienvenido. Y el bando al que usted está representando es el peor de los bandos posibles de nuestra generación. La Comisión Federal de Electricidad ha incrementado el 362% el uso de termoeléctricas. Nuestro sistema de salud está colapsado, dejando sin atención a 30 millones de personas. Millones de mexicanos. Sabemos que hoy el litro de la gasolina no cuesta 10 pesos. Millones de mexicanos. Entendemos que aunque el dólar esté barato, la tortilla, el huevo y la carne están carísimos. Jorge Maínez es el único candidato que escucha a los jóvenes, que no les tiene miedo. Y hoy es el primer candidato que estará en la boleta para la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Va a estar en la boleta cada generación que no se ha rendido y que no se ha conformado con el presente. Va a estar en la boleta la memoria del movimiento estudiantil de 1968. Va a estar México y los muchos méxicos. Va a estar en la boleta la tercera vía. Llegamos aquí sin tener que renunciar a los ideales. A demostrar que en el México nuevo cabemos todos. Es el comienzo. Todo estará mejor. Lo nuevo va en serio. Muy buenos días a toda la comunidad de estudiantes universitarios, de estudiantes universitarias. A toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana que nos recibe. Es la octava universidad que visitamos en prácticamente 18 días de campaña presidencial. Nosotros hemos dicho que las universidades eran el alma de esta campaña, el alma de la nueva forma de hacer política. La política tradicional hace eventos de autoconsumo, de autocomplacencia. Se conforman mítines en donde los candidatos, las candidatas llevan gente a que les aplauda. Toman la foto y se da un diálogo unidireccional. Se da un diálogo en el que el mensaje es el que se escucha desde el templete y no un mensaje construido en colectivo y construido en la diversidad y en la pluralidad. En las universidades se construye muy distinto. En las universidades se construyen direcciones de ida y de vuelta, pero además con crítica, con cuestionamientos, con causas, con ideas que no están en el guión de la política tradicional. La Ibero es una universidad muy especial para mí. Yo también estudié en una universidad jesuita en el ITESO de Guadalajara. Somos a tal grado universidades hermanas que aquí el rector Luis Arriaga, que el vicerrector Alejandro Ayala, ambos estuvieron en la universidad en la que yo estudié. Y me da mucho gusto estar en esta universidad que además fue el epicentro del cambio de guión en la contienda presidencial del 2012. Si no hubiera sido por la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, México hubiera tenido un país menos plural derivado de esa elección. Y no se hubiera visualizado muchos de los problemas que se conformaron con un gobierno que yo creo que encabezó la corrupción, la generación más corrupta de gobernantes que ha tenido México en su historia. Les voy a plantear tres ejes que para mí conforman la idea de país que estamos promoviendo, que estamos planteando, que estamos llevando a universidades, a foros, a encuentros temáticos y que componen lo que hemos denominado el México Nuevo. Tienen mucho que ver con las propuestas que está planteando aquí la Ibero en el conjunto de políticas públicas que nos está poniendo a consideración de las candidatas y de los candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino al Congreso de la Unión. El México Nuevo tiene tres ejes, un México con justicia y paz. Ese es el problema más grave que tiene el país. Pasamos de ser un país que no estaba hace tres sexenios entre los 100 países más inseguros, más violentos del mundo. No estábamos en los primeros 100 lugares a estar dentro de los primeros 10. Y tenemos estados de la República como Colima, como Guerrero, como Morelos, como Chihuahua, como Guanajuato, que están en los niveles de mayor inseguridad y violencia de todo el mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque hemos tenido una estrategia fallida de seguridad que lleva tres sexenios con distintos colores y con distintos personajes. Esa estrategia empezó con Felipe Calderón, que tuvo un gobierno emanado del PAN. Le declaró la guerra al crimen organizado y empezó una estrategia que tiene tres componentes. Militarización, punitivismo y prohibicionismo. Y además un uso faccioso político de la Fiscalía y del Ministerio Público. La misma estrategia siguió con Peña Nieto. Más punitivismo, más militarización y más prohibicionismo. Y en ese sexenio se intentó constitucionalizar, legalizar la estrategia a través de la Ley de Seguridad Interior y de una Fiscalía Carnala, que se discutió un modelo distinto por parte de la Sociedad Civil de Especialistas de la Fiscalía que Sirva. Muchas y muchos pensamos que con López Obrador la estrategia iba a cambiar. Que la paz iba a estar en el centro y que un modelo distinto de seguridad iba a estar en el centro. No sucedió. Más punitivismo, más prisión automática, prisión sin juicio que nunca antes en la historia. Cien mil personas encarceladas sin sentencia. Más prohibicionismo, una guerra absurda que incluso ha llegado hasta los vapeadores. El presidente dice que se deben de prohibir los vapeadores, aunque los vendan en cualquier esquina. Se ha criminalizado la pobreza y más militarización, llevándolo a actividades, trenes, constructoras, aerolíneas, a donde no estaba el ejército y ha servido como una forma de estatización y de opacidad. Esa estrategia tiene que cambiar. Tenemos que construir policías civiles, poner la construcción de paz en el centro de la estrategia de seguridad, tener control territorial, destrabar la puerta giratoria que hoy es el Ministerio Público, dotar a las policías de capacidades, de facultades de investigación. Tenemos 370 mil policías contra 12 mil agentes del Ministerio Público y los policías no tienen capacidad de investigación, capacidad jurídica y legal de investigación. Y necesitamos utilizar la tecnología. Que poner una denuncia no te lleve dos o cuatro horas en una agencia del Ministerio Público en la que tienes que andar haciendo un peregrinaje. Que lo puedas hacer desde tu celular, desde tu computadora y que puedas darle seguimiento. Que podamos tener en tiempo real, como tenemos el Google Maps, como tenemos el Waze, un mapa georreferenciado de la actividad criminal, para tener mecanismos preventivos y también para tener una estrategia de contención. Detectar el universo criminal, aunque sean 26 millones de delitos, no es más de medio millón de personas la que está cometiendo el 90% de esos delitos y tener una intervención eficaz, con policías dignas, construidas desde lo local, con un modelo que descentralice el combate a la inseguridad, a la impunidad y a la violencia. Un México con prosperidad, prosperidad no es lo mismo que desarrollo, es poner la relación con la naturaleza en el centro. Decía Dios al modelo extractivista, generar energías limpias, entender que la soberanía del siglo XXI está en el sol, en el viento y en el agua, y un México de iguales, que empiece con la primera infancia. Yo he dicho que por el bien de todas y de todos, las niñas y los niños van primero y que vamos a llevar en un sexenio a un millón de jóvenes a la universidad por primera vez en la historia. Ahorita que se hagan las preguntas, extiendo sobre la propuesta de país. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por tus palabras, Jorge. Ahora Zoe y yo daremos paso a la primera sesión de preguntas. Te recordamos que tienes hasta tres minutos para responder cada una. Empezamos con el eje de seguridad. En la precampaña te escuchamos decir que El Salvador tiene menos recursos que México y que pudo atajar de frente el problema de la inseguridad. ¿Cuál es tu opinión sobre la militarización de la seguridad pública actualmente y a futuro? Pues he combatido la militarización con independencia de quien esté en el poder. En las discusiones de la naciente república o el naciente federalismo norteamericano en el siglo XVIII, hay un pasaje muy interesante que dice, hay que hacer las leyes de tal manera que entendamos que no nos van a gobernar ángeles. Las leyes deben de funcionar partiendo de que nos puede gobernar alguien con las peores intenciones. El diseño institucional de un país, el diseño legal de un país, debe de estar en función de que nos gobierne nuestro peor enemigo o la persona que menos esperaríamos que gobierne el país. La militarización ha sido una centralización de poder que ha partido de la idea de que hay que darle poderes metaconstitucionales al presidente en turno porque él sí va a hacer el combate adecuado a la inseguridad. Y ha dejado un saldo terrible, una tasa de homicidios que se triplicó en tres sexenios y que llevó a México a ser un país de fosas comunes. La militarización se tiene que revertir con controles constitucionales, con un mecanismo gradual y con una sustitución de las capacidades del Estado. Creo que en El Salvador hay violaciones atroces a los derechos humanos que no son justificables. Lo que he dicho es que hay voluntad política para enfrentar un problema. Yo tengo amigos, amigas en El Salvador que me dicen prefiero el modelo en el que estamos hoy, pero que mi mamá pueda salir a la calle sin que yo tenga el temor de que vaya a ser violada. Hay que entender el fenómeno de donde viene. Ellos tienen un problema de naturaleza distinta. Yo estoy en contra de la represión, de la persecución política que ha hecho desde el poder Bukele contra los periodistas de oposición, de la censura contra el faro, de la violación de derechos humanos. Pero las realidades de México hoy en materia de seguridad de violencia son mucho peor. Es mucho más que el narcotráfico, es el crimen organizado, el cobro de derecho de piso, la extorsión. Crímenes, delitos que se cometen desde las cárceles. Por eso pensar que la solución es una megacárcel o una carcelota es un absurdo. Es no entender la lógica del crimen organizado y no entender, como se decía aquí, 17 años de evidencia. Lo que necesitamos es una ruta para pacificar al país, para poner en el centro a las víctimas, para tener un combate integral a la inseguridad y a la impunidad. Sólo uno de cada 200 delitos en el sistema actual llega a una sentencia. El problema es la impunidad. El problema no es ni penas más altas, ni cárceles más grandes, ni mayores prohibiciones. El problema tiene que ser atendido con un cambio de estrategia y somos la única alternativa política que lo ha defendido y que lo defiende hoy. Candidato, le quedan 10 segundos. Por favor, concluya. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el tema de corrupción. Jorge, ¿cómo entiendes la impunidad y qué medidas propones para reducirla? Bueno, la impunidad es la falta de justicia y se da por varias razones, por una desigualdad monstruosa que hay en el país, por este sistema que les decía. De cada 100 delitos, sólo 11 se denuncian por el problema que representa ir ante un ministerio público. De cada 100 que se denuncian, de esos 11, sólo 8 de cada 100 se abren carpetas de investigación. Y de esos que se abren carpetas de investigación, en 60 por ciento solamente llegan frente a un juez, el 40 por ciento se archivan. Si la apuesta, si la lotería es de cada 200 delitos que hagamos, 199 no van a pasar nada, por supuesto que la apuesta es favorecedora de la impunidad. Por eso la reforma en materia de tecnología, de capacitación, de construcción de policías civiles es necesaria. ¿Cuál es la impunidad en materia de corrupción? Hay una relación perniciosa entre dinero y poder. Mientras el dinero elija, mientras el dinero sea el gran elector de la política en este país, va a ser muy difícil destrabar un sistema de corrupción. La corrupción no es un fenómeno cultural, no es un fenómeno aislado, ni es un fenómeno derivado de la voluntad de unas cuantas personas en la estructura política de un país. La corrupción es un problema sistémico, los incentivos del sistema están estructurados para favorecer la corrupción. Los espectaculares ilegales, las campañas ilegales que iniciaron hace más de dos años en el caso de una candidata, hace prácticamente un año en el caso de otra candidata, cinco meses antes del inicio legal… La pregunta hace referencia sobre seguridad pública más que violaciones y a las campañas. No, me preguntaron que cuál era el problema de la impunidad con la corrupción. Me dijo, el siguiente tema es corrupción y el problema es la impunidad. La violación sistemática de las leyes electorales es impunidad. La violación sistemática de leyes electorales sin ser corregidas es ilegal. Y no se entendería el sistema de corrupción que priva en el país sin el financiamiento de la política. ¿Por qué? Porque esos que ponen esos espectaculares ilegales, que te pagan esos espectaculares ilegales, que te dan dinero para hacer esos mítines majestuosos, esas campañas multimillonarias, son los que te dicen. Cuando llegues al poder, me compras a mí las patrullas, aunque les pongamos un sobreprecio del 30 por ciento. Cuando llegues al poder, me compras a mí las medicinas, aunque tengan un sobrecosto. La corrupción no surge de la noche a la mañana, es un sistema que se nutre del financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, de las campañas electorales, y por eso necesitamos cambiar la relación entre dinero y poder. Es una lucha que han llevado Bernie Sanders, Alexandra Ocasio en Estados Unidos, que han puesto sobre la mesa la regulación de los super PACs, que han puesto sobre la mesa la regulación del lobby en los congresos de la Unión y que en México no le hemos echado luz pública porque es una relación que pondría de manifiesto, que pondría en la superficie mucha de la interacción que hay entre el poder económico y el poder político. La corrupción es un sistema. Lo primero es no ser parte de ese sistema para no perpetuarla y lo segundo es entender cómo funcionan esos incentivos para desmontarla. Vamos a movernos al tema de salud. Más de 50 millones de personas en México reportan no tener acceso a servicios de salud. ¿Cómo piensas resolver la falta de acceso efectivo a estos servicios básicos? Primero, hay que entender que es difícil hacerlo de la noche a la mañana, que no se pueden dar soluciones que al calor de una campaña intenten conquistar aplausos fáciles y que después no tengamos cómo hacerlo. Lo digo porque hay quien está proponiendo que va a bajar la edad para las pensiones de adultos mayores de 65 a 60 años, destinar el 6 por ciento del Producto Interno Bruto a la inversión pública y que en cada auditorio al que va propone recursos, recursos y más recursos y somos la única campaña que está hablando de cómo financiar. Aquí vienen propuestas en el conjunto de políticas públicas que está planteando la Ibero, propuestas para recaudar más. Si no recaudamos más, no vamos a poder atender mejor los problemas de México, incluyendo el de salud. ¿De dónde recaudaríamos más para salud? De los impuestos al tabaco, que hace mucho tiempo en México no se actualizan, de los impuestos a los ultraprocesados, que son otro tipo de droga a la que tienen acceso niñas y niños y que tienen problemas de nutrición, de salud, que deben de ser resarcidos por el sistema público, por el sistema de salud en México. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Salud preventiva. Las sociedades más sanas no son las que más camas de hospitales tienen, las que menos camas de hospital necesitan, una buena política de alimentación en coordinación con los niveles de educación básica y con los niveles de educación de preescolar. Un programa nacional de primera infancia, aquí vienen algunas cosas planteadas en ese texto. La manera de universalizar derechos es empezando como lo hizo Chile, empezando con las niñas y los niños de 0 a 5 años, que incluso desde el proceso de embarazo de las madres que eligen continuar con sus embarazos, para poder tener una universalización en las oportunidades y, por supuesto, acabar con el sistema de las cuotas patronales del IMSS. Mientras el financiamiento sea selectivo, no podremos tener un sistema de salud universal. La salud es uno de los temas en donde yo estoy convencido de que en este gobierno hubo retrocesos. El Seguro Popular era un esquema positivo, que iba en la dirección correcta. Por supuesto que hubo corrupción, por supuesto que hubo corrupción en gobiernos como los de Duarte, como los de Borges, del otro Duarte, pero la corrupción no tiene que ver con una buena idea. Lo que diseñó el doctor Julio Fren, que siguió con Salomón Chertorivski, fue un esquema que permitió a muchas personas incorporarse al sistema de salud. Teníamos que seguirlo expandiendo. La ocurrencia del Insabi nos llevó a desaparecer el Insabi en una sola administración, en un solo sexenio y que hoy estemos empezando con el IMSS-Bienestar una política de salud fracasada, fallida, que no está garantizando el derecho. La salud debe ser vista como un derecho y no como un privilegio para quien pueda pagarlo y la única manera de hacerlo así desde el Estado es una, empezando desde la primera infancia y dos, universalizando su financiamiento. Muchas gracias, Jorge. Ahora tenemos una pregunta sobre economía. ¿Cómo planteas resolver la tensión entre la aspiración del crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar de la población? Justo yo les comentaba que nosotros estamos hablando en el México Nuevo, en este planteamiento de prosperidad más allá que de crecimiento. Creo que no todo el crecimiento es prosperidad, no todo el crecimiento es desarrollo en los términos en los que lo debemos de conocer. El extractivismo no es prosperidad, por eso nosotros hemos dicho que la mejor manera de honrar a Cárdenas no es con los combustibles fósiles, no es pensando en las ideas de hace un siglo, sino entendiendo que el sol, que el viento, que el agua son las fuentes de generación de energía del siglo XXI. Son fuentes más baratas, menos contaminantes, que no ocasionan que nuestras niñas, que nuestros niños respiren veneno, no hay ningún precio del combustóleo, supuestamente porque es un desecho de Pemex, que compra la Comisión Federal de Electricidad, es un buen negocio para México. No es un buen negocio para México que las niñas y que los niños de la zona metropolitana del Valle de México, por la termoeléctrica y refinería de Tula, o de la zona metropolitana de Monterrey, por la refinería de Cadereyta, respiren veneno. No hay precio que pague ese problema de salud pública que se está generando con la contaminación del aire. La prosperidad tiene que tener una relación distinta con la naturaleza. Hay que voltear a las experiencias en el mundo. Creo que una muy buena, tanto en generación de electricidad como en cuidado del medio ambiente, por ejemplo, como una potencia ecoturística a nivel mundial es la de Costa Rica. Costa Rica es un país latinoamericano del que tendríamos que aprender muchas de sus experiencias en materia de desarrollo con un enfoque de prosperidad y además la prosperidad implica que un modelo sea sustentable. Yo he dicho que el eje estratégico de nuestro programa de gobierno será la justicia intergeneracional, que una generación no se desarrolle comprometiendo los recursos de las generaciones que están por venir. Por eso pienso que el cuidado de la naturaleza, la sustentabilidad deben de ser ejes transversales en la promoción de inversiones, en la generación de empleos que no lo son hoy en la política industrial y desarrollo de México. Gracias, Jorge. Seguimos con la educación. Después de la pandemia del COVID-19, el rezago en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes en México es de casi cuatro años. México es uno de los países que mantuvo las escuelas cerradas por más tiempo durante la pandemia y sabemos que las poblaciones más afectadas fueron las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad social. ¿Cuáles son las propuestas efectivas que tienes para afrontar el problema del rezago educativo? Bueno, primero sobre la pandemia, creo que el gran problema de la gestión de la pandemia en México es que no estuvo justamente basada en evidencia. Fue muy triste que, por ejemplo, en esta ciudad cerraran los parques. Yo vivía en ese momento en la colonia Condesa, nos tuvimos que cambiar de casa, tuvimos que caerle a la casa de mis suegros porque no tenía dónde hacer actividades, Luciano. La pandemia en México se gestionó de manera contraintuitiva, de manera contraria a todas las tendencias en el mundo y el modelo educativo de la pandemia realmente acentuó la desigualdad extrema que hay en el país. Quienes podíamos pagar un modelo de burbujas, juntarnos con otras familias, lo hicimos, pero la mayoría de las niñas y los niños se quedó sin ningún tipo de atención. Pero la pandemia acentuó un problema que es estructural en este país. En este país hay 217 mil escuelas públicas de educación primaria, de educación básica. De esas 217 mil, 125 mil tienen 30 años o más, tienen un abandono estructural de sus condiciones de infraestructura. Más de 35 mil no tienen ni siquiera agua potable, la mitad no tienen una sola computadora y el 70 por ciento no tienen internet. México necesita un programa, yo presenté en la Cámara de la Construcción el Programa Nacional para Construir Prosperidad, que es un programa de infraestructura que habla de aumentar gradualmente año con año 100 mil millones de pesos en inversión pública y estoy planteando que el 25 por ciento de ese programa se vaya a un programa de rehabilitación, de mantenimiento de escuelas, que es necesario rehabilitar la infraestructura, los baños, las condiciones en las que están las escuelas en este país. Y además, cambiar el modelo de aprendizaje. Los niños tienen que divertirse cuando aprenden, no tienen que ir a la escuela como si fuera una especie de megaguardería, no tienen que ir a la escuela a memorizar fechas, a memorizar nombres y no tienen que ir a la escuela a adoctrinarse. Las disputas políticas que hemos tenido sobre las niñas y los niños y su derecho a aprender son patéticas, tanto de un bando ideológico como de otro bando ideológico. Las escuelas deben de tener un objetivo en que los niños y las niñas aprendan a aprender. El modelo básico, el modelo lúdico de aprendizaje que ha dado resultado en la mayoría de los países desarrollados es un modelo en el que las niñas y los niños pasan mucho tiempo jugando, divirtiéndose en la escuela, aprendiendo herramientas para autoconocerse, pensar y también que tengan jornadas más largas que permitan a las mujeres, a las madres tener acceso a un sistema de cuidados integral que pase por escuelas de tiempo completo, donde además haya una política de alimentación, de nutrición, que también detone capacidades de aprendizaje que hoy no están adquiriendo las niñas y los niños en las escuelas. Oye, Jorge, y en ese sentido, tú en caso de llegar a ser presidente de México, ¿pensarías en mantener la reforma educativa que ha generado este gobierno o pensarías cambiarla completamente? Yo pienso que ni la anterior ni la actual son reformas educativas. Han sido reformas administrativas ambas, reformas que tienen que ver con la relación entre el gobierno y los sindicatos más poderosos de la educación básica, pero que no han discutido el modelo de aprendizaje, no se ha discutido educación media superior, no se ha discutido educación secundaria, educación superior, la relación de los gobiernos con las universidades públicas en materia de pensiones, de financiamiento y no se han discutido los grandes temas de la educación. Han sido reformas administrativas que versan sobre el control político que tienen los gobiernos sobre los distintos sindicatos y lo que México necesita es una verdadera reforma educativa. Ok, muchas gracias. Ahora terminamos con una pregunta sobre política exterior. En caso de que tú y Donald Trump ganen las elecciones este año, ¿cuál será tu estrategia para administrar la relación bilateral y procurar que predomine la cooperación sobre el conflicto? Y en este sentido, ¿de qué modo vas a defender el interés nacional? Bueno, tanto tú como Samuel comentaron que son internacionalistas, estudiantes de relaciones internacionales, yo también. Y una de las cosas que creo que hacen diferente a México, de otro tipo de democracias, es la tensión que hay en nuestra vida pública sobre lo internacional. A veces queremos explicar cosas que están, por ejemplo, esta idea del superpeso o los precios de los combustibles, factores que son totalmente dependientes de la realidad internacional. Los queremos poner como si fueran una realidad nacional o incluso como una realidad derivada de las decisiones del gobierno del país. México necesita ver mucho más al mundo y ayer que conmemorábamos el 86 aniversario de la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, yo planteaba que una de las cosas muy inteligentes que tuvo ese sexenio fue la capacidad de Cárdenas de leer el contexto internacional para beneficio de México. La expropiación petrolera se da porque Cárdenas entiende que hay una disputa geopolítica entre Gran Bretaña y los Estados Unidos que le da a él todos los incentivos para nacionalizar la industria que afectaba mucho más a la Gran Bretaña que los Estados Unidos con el respaldo de los Estados Unidos. No fue en conflicto con los Estados Unidos. Además, Cárdenas logró ir a escenarios multilaterales y aprovechar el contexto de preguerra, de interguerras que le permitió del surgimiento de las nuevas potencias mundiales a México protagonizar debates internacionales y ser muy eficaz en los logros que tuvo su política exterior. Creo que hay que hacer lo mismo, creo que México tiene que hacer un actor de los organismos multilaterales, que nosotros tenemos que, por ejemplo, en vez de ser los negacionistas del cambio climático, los que dan vergüenza en cada COP, en cada foro en materia de justicia climática, México es un tema que podría banderar, que podría realmente liderar por los recursos naturales que tiene, por la potencialidad que tiene y jugar un rol distinto en el concierto internacional. Tener una agenda de protección a los derechos humanos que contrastara con el tipo de política que hace Donald Trump y ser mucho más pragmáticos. Lo que propone Donald Trump es una política sobre todo identitaria y que es en el discurso muy radical, xenófoba y de agravios, pero su política, digamos, en términos de acciones específicas, de programas concretos, la verdad es que ha sido muy parecida a la de Biden y fue muy parecida a la de Obama. Si nosotros vemos las detenciones de migrantes, la política migratoria, no tengamos demasiadas esperanzas de Biden en materia de política migratoria, ha sido un continuismo lo que han tenido los Estados Unidos en ese respecto. Y para que México tenga validez en el concierto internacional, en materia de derechos humanos y migración, hay que predicar con el ejemplo. Hay que arreglar la frontera sur y la manera en que tratamos a las migrantes y a los migrantes de Centroamérica para exigir y alzar la voz por nuestras migrantes y migrantes en los Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Ya que nos queda tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Entonces, vamos, sobre tu plataforma político-electoral. ¿Por qué, si dices estar a favor de la participación de la juventud en la política, tu partido reproduce estructuras operadas por la vieja política? No reproducimos estructuras operadas por la vieja política. Todas las cosas ahora se pueden consultar y afortunadamente todo el mundo tiene aquí un celular. Somos la fuerza política que más jóvenes está presentando como candidatas y candidatos en todos los cargos de elección popular. Esa es una, digamos, valoración subjetiva. ¿También son la fuerza política con la edad promedio más alta en el Congreso? No, 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 no. Habría que actualizar ese estudio, vi los datos que presentó Viri Ríos, habría que actualizar. Aquí está nuestro coordinador parlamentario egresado del Ibero que tiene 35 años. Hay que actualizar, es muy fácil verificar eso, ahí están, son públicos los perfiles, los parámetros, las edades. Bueno, véanme a mí frente al coordinador del PRI, frente al coordinador del PAN, frente al coordinador del PRD, a Braulio López Ochoa Montalvo. Eso es perfectamente verificable y no es cierto. Somos la fuerza política que tiene la mayor cantidad de actores políticos de la nueva generación. Samuel García es un gobernador joven, Luis Donaldo Colosio es un actor político bastante joven. Creo que eso no corresponde, esa afirmación no corresponde a la realidad. Yo tengo 24 años menos que mis contendientes. Digo, además de que no creo que la edad determine ninguna característica en positivo o en negativo de las personas, pero me parece que no es una afirmación correcta, estimado Samuel. Pero también el dirigente de su partido lleva, es un, digamos, un animal político. Lleva 20 años en, lleva 20 años como dirigente de su partido, además de que antes estuvo en el PRI. Además tenemos a personajes como Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, que vienen también de las estructuras partidistas anteriores. No creo que sea un análisis subjetivo, porque es la realidad. Sí es subjetivo, porque por ejemplo Sandra Cuevas tiene menos de 35 años. O estás viendo la edad o estás viendo otras características del personaje. Si estás viendo la edad, para mí la edad de Dante Delgado no es lo más relevante, por eso yo digo que no puede ser un debate etario. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, para mí son representantes de las nuevas formas de hacer política en los Estados Unidos y llevan décadas siendo senadores de los Estados Unidos. Tienen una agenda comprometida con mi generación, con la justicia climática, con la justicia intergeneracional. Dante Delgado es el único dirigente político que se manifiesta a favor, por ejemplo, de la legalización de las drogas, a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es el único que plantea esa agenda de manera abierta, franca, honesta. Yo creo que sí es una valoración subjetiva decir que en el caso de él, por su edad, es de la vieja política y en el caso de los demás no lo son. Y además poner selectivamente los focos de atención sobre una candidata, no ver a toda la gama de candidatos que tiene Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, que tenemos el candidato más preparado para gobernar la Ciudad de México, que tenemos las candidaturas jóvenes más importantes, creo yo, para el Senado de la República, para la Cámara de Diputadas, que tenemos en la Ciudad de México candidatas como Sofía Margarita en Coyoacán, como Patricia Urriza para Diputada Local, pues me parece que también es invisibilizar a nuevas generaciones por personajes mediáticos escogidos selectivamente. Nada más hay que ver las listas de representación proporcional de las distintas fuerzas políticas. Una la encabeza el dirigente del PAN, Marco Cortés, otra la encabeza Alito Moreno, la otra la encabeza Jesús Zambrano y la nuestra la encabeza Clemente Castañeda, que es un parlamentario comprometido con una agenda de derechos humanos, de libertades, y creo que las diferencias son evidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta primera sección. Ahora cederemos la palabra a Jimena y a Jennifer, para que nos ayuden con la siguiente sección de este evento. Muchas gracias, Zoe. Jorge, en la autómbola que tenemos aquí, tenemos preguntas hechas por nuestra comunidad. Durante los siguientes 15 minutos sacaremos algunas y tendrás hasta tres minutos para poder contestarlas. ¿Cuál es tu postura frente a la política de drogas y qué alternativas consideras impulsar? Bueno, creo en la regulación, pero también me parece muy importante que expliquemos algo. Creo, yo soy un reformista y un gradualista de la política. Hace rato tenía una entrevista con Risco y con Barquentin y me preguntaban, ya no hubo tiempo de explicarlo, pero por el caso de Oregon, en los Estados Unidos. Ha habido distintos modelos de regulación de las drogas. Está el de Uruguay, que me parece un modelo imitable en el caso mexicano. Está el de California, el de Colorado, el de Oregon, por supuesto el muy conocido, inmediatizado de Ámsterdam. Yo creo que el error de Oregon fue que descriminalizó y que legalizó prácticamente todas las sustancias, opioides, fentanilo, de la noche a la mañana, y que además el error que ha tenido la política de regulación de drogas en los Estados Unidos es el alto nivel de incidencia que tiene en la legislación la gran industria. Los Estados Unidos, con todo y que tienen un poco más regulado su lobbying que los Estados Unidos mexicanos, que nuestro país, realmente han tenido un problema de atender siempre los intereses de la industria. Hay que poner en el centro de la regulación de drogas a las comunidades, a las personas, el autoconsumo. El autoconsumo es una de las vías más seguras para la regulación de las drogas, para poder tener una relación sana con la producción de las mismas. Y hay que poner en el centro también un debate sobre los efectos que tiene cada sustancia. No podemos legalizar de la noche a la mañana todas y no podemos tratarlas por igual cuando tienen efectos distintos en la salud. Tiene que ser una política de seguridad pública, pero también una política de salud pública. Por eso necesitamos especialistas que regulen las cantidades, los efectos, las dosis, las frecuencias con las que las personas puedan acceder. Pero yo creo que es mucho mejor. Mi hijo en 10 años se va a enfrentar a este problema. Yo lo prefiero frente a un mostrador en donde le digan esta marihuana te causa este efecto, esta marihuana te causa este otro efecto, a frente a un criminal que le diga esto te va a prender muchísimo y le dé crack, le dé piedra o le dé cristal, que lo enganche y que yo ya no lo pueda sacar del mundo de las adicciones. Yo prefiero un mercado regulado, con información, con las consecuencias claras para la salud de las personas, que además paguen impuestos para que haya un programa de atención de salud pública, de salud mental al tema de las adicciones, al prohibicionismo. Lo que tenemos es el peor de los mundos. Oye, Jorge, ¿y tú dirías que el panorama actual en el que el narcotráfico es una de las empresas transnacionales más grandes del país va a permitir esta regulación? ¿No crees que sea un problema grave? Por supuesto que los agentes económicos y el crimen no es una excepción, no se dejan regular, como costó mucho regular al sector de telecomunicaciones, como ha costado mucho regular justamente a las tabacaleras, como cuesta regular a las empresas que tienen gran capacidad de incidencia en la política, pero por eso seré un presidente autónomo y libre de esos intereses. Por eso soy la única campaña que no tiene un solo peso ni de esos señores del crimen organizado, ni de los señores del otro tipo de crimen que está legalizado en el país y que tiene que ver con esas industrias que también afectan la salud de las niñas y de los niños. Ok, muchas gracias, Jorge. Y ahora es una pregunta de educación que creo que queda perfecta para que puedas hablarnos más de los ejes guiadores de tu propuesta política. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es la propuesta en materia de inclusión en la educación? Justamente creo que hace rato que me preguntaban de las reformas educativas, ahí salía un video de la discusión con Aurelio Nuño. Mi principal crítica a la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto fue que se centró en un concepto, en la calidad, pero dejó de lado la inclusión, dejó de lado toda una serie de escuelas que no estaban incorporadas a la visión del modelo de educación. La mitad de las escuelas en este país son multigrado, eso quiere decir que un mismo maestro enseña a niños de primero o de sexto año de primaria, de primero a tercer año de primaria. Las escuelas de organización completa que han sido las que han vivido estas reformas no son las únicas que existen en el país. Necesitamos poner atención en la inclusión, en la equidad, porque el gran problema que tiene no solamente la educación en México, sino todo el sistema público de este país es la desigualdad. Eso lo vas a lograr generando una reforma fiscal progresiva, pero también un gasto público progresivo, que vaya mucho más a los desiles que tienen mayor rezago. En educación básica, en educación secundaria, en educación media superior y en educación superior. Por ejemplo, en educación superior yo he puesto como ejemplo la Universidad de Guadalajara, que ha tenido un esquema que ha logrado incidir. Solamente 380 mil estudiantes universitarios viven en condiciones de pobreza, o solamente 380 mil jóvenes en México en condiciones de pobreza están en la universidad. Pero el 20% de esos estudiantes están en la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque han hecho campus en prácticamente todas las regiones. Hay campus en los Altos de Jalisco, en la zona, en la costa, hay campus en Lagos de Moreno, hay campus que ha descentralizado la oferta educativa, que la ha acercado a las personas para que no se tengan que trasladar hasta la capital y ha generado programas pagados con recursos propios de becas para los estudiantes. Cuando yo hablo de llevar un millón de jóvenes a la universidad, es un programa que hizo Santos en Colombia. Y Colombia, como decía El Salvador, Colombia tiene recursos más limitados que México. También se puede hacer con una alianza con universidades privadas. En la Ciudad de México, 200 mil jóvenes intentan ingresar a la UNAM, a la UAM o al Politécnico Nacional y son rechazados. Luego se van a buscar una universidad privada y el gobierno les dice a esos 200 mil jóvenes que no tienen derecho a beca porque se metieron a una privada. Primero lo rechaza de la pública y cuando quieren estudiar una privada les niega la beca. Nosotros sí vamos a abrir becas para educación privada, vamos a hacer un convenio con una organización muy importante de educación superior que se llama FIMPEX, que agrupa las escuelas que se autorregulan en materia de calidad para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes. Y de esa manera, duplicando el número de becas que hay en educación superior, que costaría menos de la décima parte que bajar la edad de las pensiones de 65 a 60 años, costaría la décima parte duplicar el número de becas para educación superior, podemos llevar a un millón de jóvenes a la universidad del próximo sexenio. Gracias. Cambiando un poco de tema, nos vamos a la violencia. ¿Qué estrategias planteas para garantizar el derecho a la reparación y no repetición de las víctimas de violaciones a derechos humanos? Depende, o sea, hay muchos delitos, hay que hacer un programa especializado, la nueva tendencia en materia de justicia transicional, de reparación del daño, tiene que ver también con fiscalías especializadas en cada uno de los tipos de violencia o de los tipos de delitos. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, un programa especial de atención a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, a las víctimas indirectas del feminicidio. Tiene que haber un programa específico de reparación del daño a esas niñas y a esos niños, y así en cada tipo de delito y en cada tipo de violencia, con fiscalías especializadas, con protocolos y, por supuesto, con una política que entienda que las víctimas no están ahí por voluntad, que no están ahí por una situación de protagonismo, sino que viven una condición que ha transformado sus vidas y que obliga al Estado a atender las secuelas de una mala política. El problema es que el Estado no se hace responsable de sus propias decisiones, de su toma de decisiones, y estamos pensando que las víctimas son individuos aislados, personas aisladas que están protestando por un agravio particular, cuando son justamente víctimas de un sistema de impunidad, de injusticia, de violencia, que invisibiliza muchos de los daños, de los flagelos que se cometen en sociedades, en comunidades enteras. Pero creo que lo primero que hay que hacer es, primero, renovar el poder de las escuchas. Haber silenciado a las víctimas ha sido un grave error de este sexenio y que además hay que reformar las instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sufrido una involución este sexenio en su grado de diálogo, de atención con las víctimas, pero no sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsquedas y la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que aunque lleve a las víctimas en el nombre, no las lleva en la toma de decisiones, en los mecanismos de gobernanza y en los mecanismos de funcionamiento cotidiano. Hay que incorporar la voz de las víctimas en esas instituciones y además, obviamente, destinar presupuestos específicos para los programas de reparación del daño que estamos planteando en cada uno de los ejes que han afectado a millones de personas en este país. Oye, Jorge, ¿tienes pensadas acciones concretas para realizar en estas instituciones y de qué instituciones exactamente estamos hablando? Bueno, lo que acababa comentar, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, creo que todas deben de tener, en sus mecanismos de toma de decisiones, hoy no están representados en sus consejos, en la integración de sus comisionados, en la forma en la que se designan a los titulares, deben de ser parte de todos esos procesos, las propias organizaciones de víctimas y que deben de ser sujetos de rendición de cuentas y además, dotarlas de mayor presupuesto. Una vía de desaparición, de extinción de organismos autónomos del actual gobierno, pues ha sido por la vía del presupuesto, no nombrando titulares, no nombrando comisionados, consejeros en organismos y organizaciones fundamentales y además ahorcándolas presupuestalmente sin autonomía financiera. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de política exterior y es relacionada con la que Soete había hecho antes. ¿Cuál es tu estrategia de política exterior para reposicionar a México a nivel global? Creo que México debe de, por un lado, cambiar su relación con los Estados Unidos, entender que los temas que le benefician, que le importan a los Estados Unidos, no deben de ser intercambiados con favores personales al presidente en turno, sino con una estrategia de política exterior que ponga los intereses de México sobre la mesa. ¿Cuál es el tema más importante que yo pondría en la agenda con los Estados Unidos? El tráfico de armas. El tráfico de armas es el causante de mucha de la violencia y del horror que ha sufrido México en los últimos 15 años y no nos explicaríamos este aumento en el número de homicidios en el país sin las leyes que han sido aprobadas en los Estados Unidos de forma unilateral, sin tener una mesa de diálogo. No estamos aprovechando la presencia política que tiene la comunidad mexicana o de hijas e hijos de mexicanos en los Estados Unidos y la fuerza política que representan para tener una interlocución. Pero además, justamente hay que ampliar y diversificar las relaciones exteriores de México para no depender exclusivamente de una relación bilateral. Yo creo en los organismos multilaterales y creo que el peso de México, incluso frente a los Estados Unidos, puede ser mucho más si parte de un actuar protagónico, de un actuar estratégico en los organismos multilaterales, justamente como se hizo en la visión cardenista, que de una apuesta exclusivamente bilateral como la que ha sido la característica de los últimos años en el país. Jorge, y en este… Perdón, Samuel. En este sentido, veo que en esta propuesta de diversificar las relaciones de México más allá de Estados Unidos, ¿tienes pensadas algunas estrategias en materia de política exterior para poder aumentar las relaciones en la región latinoamericana? Sí, bueno, de entrada creo que una toma de decisiones muy incorrecta que ha tenido el actual gobierno es consolar a gobernadores, básicamente del PRI, que entregan a sus estados en las elecciones con embajadas y consulados. Yo pienso que esos cargos diplomáticos de primera importancia, de primer nivel, deben de darse preferentemente a integrantes del servicio exterior mexicano que tienen una formación diplomática mucho más profesional y de mucho mayor entendimiento de lo que debe de ser la política exterior de México que políticos de ocasión, que políticos corruptos, que tienen una compensación, un premio en esos cargos. Y creo, yo sí creo que el escenario de Latinoamérica le puede abrir a México la posibilidad de generar un entendimiento distinto frente a los Estados Unidos. Creo que hay que hablar, por supuesto, con Brasil. Con Brasil hemos tenido una atención histórica en materia de relaciones exteriores. La diplomacia brasileña y la mexicana han tenido una especie de convivencia, de competencia, de celo histórico, que creo que deriva también de la falta de entendimiento entre los presidentes de ambos países. Entonces, yo buscaría a Lula como una de las acciones más importantes en materia de política exterior durante los primeros meses de gobierno. Ya que nos queda un poquito de tiempo y creo que no da tiempo para otra pregunta más de la tómbola, a mí me gustaría hacer una pregunta subsecuenta hacia esto. ¿Cómo te mostrarías ante los organismos bilaterales, es decir, el diálogo económico de alto nivel, el diálogo de alto nivel en seguridad con Estados Unidos, los diálogos intercamerales que son los que tiene la Cámara Baja y la Cámara Alta aquí en México y la Cámara Baja y la Cámara Alta en Estados Unidos. ¿Cómo sería más la política ejecutiva hacia ese tipo de foros y también los foros trilaterales del T-MEC, que son el diálogo de presidentes? Creo que tocas un tema muy importante, Samuel. Una de las cosas que yo no me explico es cómo el presidente ha, por ejemplo, ignorado en todas sus visitas a los Estados Unidos o sus invitaciones a Nancy Pelosi, a la política, digamos, más relevante en términos parlamentarios, en términos de Congreso de los Estados Unidos. Creo que hay que abrir el diálogo no solamente con los titulares de los ejecutivos, sino con potenciales aliados en el Congreso, en la sociedad civil, con organismos, organizaciones que están operando en esos países y aprovechar mucho más la capacidad de convencimiento que podemos tener. Hay que apostarle no solamente, digamos, a los espacios formales de interlocución política en materia de política exterior, sino incluso a la construcción de opinión pública en esos estados, que es muy importante. ¿Qué está cambiando, por ejemplo, el genocidio en Gaza? La estrategia de comunicación a partir de la opinión pública que están tomando organizaciones internacionales, que va más allá de una lógica de estados que sería insuperable para las víctimas de la franja de Gaza, sería imposible competir con Israel en términos de política exterior formal y lo están haciendo a través de los mecanismos de opinión pública. Yo lo haría también utilizando esos mecanismos de opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a continuar con la parte que interesa más a nuestra comunidad, el micrófono abierto. Durante los siguientes 50 minutos, las personas que quieran preguntarle directamente a Jorge podrán formar una fila detrás del micrófono que está situado en el pasillo central. Tendrán solo 30 segundos para plantear su pregunta, por lo que les pedimos que vayan pensándola antes de que sea su turno. La recomendación personal es que la tengan ya escrita. Queremos recalcar que el tiempo nos permitirá escuchar de entre 8 a 10 preguntas. ¿Estás listo, Jorge? Listísimo. Ok, antes de iniciar, les queremos pedir, por favor, que obviamente las preguntas sean con respeto y antes de dar su pregunta, por favor, mencionen su nombre, su carrera o el área en el que trabajan dentro de la institución. Hola, buenas tardes, candidatos. Soy Luzmila Betancourt, soy estudiante de Relaciones Internacionales en octavo semestre y mi pregunta creo que va un poco más allá de sus propuestas. Movimiento Ciudadano como partido se ha presentado más como una fuerza política reaccionaria que un partido con un plan de nación, inclusive un plan de propuestas mucho más contundentes y mucho más claras. En ese sentido, usted siendo el primer candidato a la presidencia por este partido, ¿cómo definiría la postura y la ideología política del Movimiento Ciudadano como partido? Gracias. Lucila, ¿verdad? Luzmila. Ah, Luzmila, perdón. No es un nombre tan común. Mira, a mí me tocó participar en el 2013 que llego a Movimiento Ciudadano como secretario de organización en la reforma de nuestros documentos básicos del programa de acción de la declaración de principios y ahí había en los documentos básicos una bola de cosas y yo venía justamente de haber estudiado en el ITESO con la compañía y tomé una decisión, borrar todo lo que decía izquierda y derecha y poner un paraguas ideológico que son los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos nos ayudan a superar muchas de las discusiones que realmente desde un punto de vista ideológico han detenido muchísimo las decisiones. Yo creo en el pragmatismo, soy socialdemócrata, soy progresista, pero creo que la perspectiva de derechos humanos le permitió al mundo encontrar soluciones y salidas en temas fundamentales en los que no nos pusimos de acuerdo por décadas y en los que incluso tuvimos conflictos armados para destrabar esas diferencias ideológicas. Los derechos humanos deben de ser para mí el paraguas ideológico y seguir siendo el paraguas ideológico de Movimiento Ciudadano. Ahí se incorporan los derechos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación que son los que hemos discutido aquí hoy. Y creo que sí hemos tenido una agenda propia, que de hecho somos la única fuerza política que él ha tenido. Logramos, por ejemplo, licencias de paternidad en Cámara de Diputados, se va a discutir en Cámara de Senadores. Vacaciones dignas, que fue una propuesta de Movimiento Ciudadano, en 50 años no se habían reformado, había seis días de vacaciones para los trabajadores en México, mucho menos que en Nicaragua, que en Ecuador, que en Bolivia. Estamos impulsando la ley Silla, que ya pasó en Senado, va a ir ahora a Cámara de Diputadas y de Diputados. Toda una agenda de derechos laborales, sistema de cuidados que acabamos de aprobar en San Lázaro. Creo que tenemos un perfil propio, una agenda propia en Movimiento Ciudadano. Creo que no está bien, está reaccionando todos los días políticamente a lo que se plantea en la mañanera, que no podemos permitir que una sola persona fije la agenda de este país y que, como tú dices, hay que tener un programa proactivo. Para mí, basado en derechos humanos, en el principio de justicia intergeneracional, que también me parece que tiene que ser transversal, y en estos tres ejes de justicia y paz, prosperidad e igualdad que acabo de compartir contigo y que espero que también pronto pueda ampliar más. Voy a publicar un libro con esta propuesta de país, con esta visión de país que se llama México Nuevo y que estoy prácticamente en los últimos detalles de afinar y de editar. Hola, buenas tardes, candidato. Mi nombre es Daniela Chagra, estudiante de Relaciones Internacionales y mi pregunta es más o menos centrada en que hablas de corrupción y temas de inseguridad cuando los dos estados que gobiernan Movimiento Ciudadano, que son Jalisco y Nuevo León, tienen una crisis de inseguridad y desapariciones forzadas enorme. Y en Nuevo León le acaban de sacar a Samuel García la triangulación de recursos a sus familiares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gobiernos del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano? Gracias. Gabriela, ¿verdad? Gabriela, ¿no? Sí. Daniela, Daniela. Sí, Daniela. Hola, Daniela. Qué bueno que haya tantos internacionalistas participando. También en nuestro equipo son mayoría, la verdad, tenemos ese sesgo. Es una carrera que yo valoro mucho por la interdisciplina, por lo completo que está. Creo que hay diferencias evidentes y que las diferencias están en los resultados. No niego que en Jalisco y que en Nuevo León haya violencia, haya inseguridad, pero sí es absolutamente distinta. Por ejemplo, de 2022 a 2023 en Nuevo León bajaron los homicidios dolosos y en la Ciudad de México aumentaron. Los seis estados más inseguros de México son cuatro gobernados por Morena, Guerrero, Morelos, Colima y dos gobernados por el PAN, Guanajuato y Chihuahua, de los seis más inseguros del país. Jalisco y Nuevo León han tenido una política de formación de policías, de capacitación, de condiciones dignas. Son estados en donde los policías son los mejores pagados de México, tienen un ingreso mejor que el del resto. En Jalisco se acaba de hacer, por ejemplo, el Centro de Identificación Humana por el problema que dices de desaparecidos para identificar a las víctimas, para identificar a las personas desaparecidas que están buscando sus familiares. Y por supuesto que es insuficiente, sí, pero ahí están los resultados en materia, por ejemplo, económica. Si tú ves los resultados de generación de empleos formales medido por el IMSS, uno y dos en generación de empleos, prácticamente como una constante de atracción de inversiones, creo que los resultados de Jalisco y Nuevo León hablan por sí solos en materia de movilidad, construcción de infraestructura, se están construyendo trenes, se están construyendo mecanismos de transporte público, la renovación del parque de autobuses, por ejemplo, eléctricos que está habiendo en Nuevo León, es muy importante, la que ha habido en Jalisco, te decía que yo estudié en el ITESO, ahora puedes llegar al ITESO por vía del macrobús que se hizo en todo periférico, vas a poder llegar muy cerca realmente a través del tren ligero, las líneas tres que se terminó y la cuatro que se está haciendo, creo que es diametralmente distinto lo que se está haciendo en Jalisco y en Nuevo León a lo que se está haciendo en el país, son los únicos dos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil y son estados que están presentando resultados y tienen altos niveles de aprobación en contraste con el resto de los estados. Sobre las acusaciones de corrupción contra Samuel García, él dio una explicación sobre una firma que venía operando de esa forma desde antes, pero lo que yo te diría es que cuando se pruebe un caso de corrupción en Movimiento Ciudadano contra cualquiera de nuestros integrantes, nosotros no vamos a solapar ni a actuar como cómplices. Yo creo en la respuesta de Samuel García, me ha tocado acompañarlo y estar con él desde el inicio de su carrera política, me parece que es un gobernante que ha dado resultados en materia económica, en materia de movilidad, de seguridad, pero que por supuesto que ser amigos, que ser compañeros militantes, que ser compañeros de proyecto, nunca va a disculpar que al interior haya una protección indebida de un integrante, ni de él, ni mía, ni de ningún integrante de Movimiento Ciudadano que se ha señalado y que se acrediten pruebas en su contra. Ya no tengo tiempo, pero bueno, gracias. Gracias. Hola, soy Karen Tadeo de Ciencias Políticas y mi pregunta va precisamente sobre un tema que ya tocaste, que es la migración. De todas las personas con las que he platicado personalmente, no hay ninguna que no hable acerca de los abusos que las propias autoridades de la Ciudad de México y del país han hecho contra ellos, principalmente en extorsión y en secuestros. Tú como presidente, ¿qué harías para mitigar estas cosas y cómo vas a garantizar la seguridad para los migrantes en las rutas de tránsito de país y darles una vida digna donde tengan visas humanitarias y no simples entradas ilegales? Perdón, Karen. Para mí es un tema que hay muy pocas cosas que me dan vergüenza del país. Soy un mexicano recalcitrante, pero la manera en que tratamos a las personas migrantes del sur, sobre todo de Centroamérica, sí me avergüenza muchísimo porque lo que tú dices es una realidad innegable. La extorsión, el abuso sexual y sobre todo el abuso sistémico que se hace de sus condiciones de vulnerabilidad me parece atroz. Particularmente y en todos los temas voy a tener siempre como una perspectiva transversal a las niñas y a los niños. Es un infierno el que viven los migrantes, pero es un infierno terrible el que viven niñas y niños migrantes que están siendo cada vez más frecuentemente y más masivamente separados de sus familias, separados de sus padres. Eso está destruyendo vidas de niñas y de niños que además lo más probable es que muchas de ellos, que muchas de ellas y muchos de ellos se queden en México, van a ser en los hechos ciudadanos mexicanos con los que vamos a convivir y a los que después vamos a estar culpando de ser delincuentes, de dedicarse a tareas después de haberlos expulsado, humillado, sobajado, excluido de toda posibilidad de desarrollo. La Constitución mexicana dice que toda persona que esté en territorio nacional tiene los derechos que esa Constitución otorga. Hay que creernos la Constitución que juramos y hacemos que decimos juro cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuando tomamos protesta de un cargo. Hay que tomarnos en serio ese juramento y darle una atención verdaderamente humanitaria a las personas migrantes. Una de las cosas que más agradezco de mi formación en una universidad jesuita, de mi interacción con la compañía, es haber tenido ese entendimiento a través del Centro Pro que el rector conoce bien sobre el fenómeno de la migración y que además la verdad es que los mismos argumentos lo único que hay que hacer es utilizar los mismos argumentos que nosotros utilizamos para los Estados Unidos, nuestra contribución a su economía, nuestra contribución a la grandeza de su país, nuestra contribución al sector productivo de los Estados Unidos, hacerlos válidos para nuestra relación con las y los migrantes de Centroamérica. Agradezco mucho, pero me gustaría que lo dijeras puntualmente. Tú como presidente, teniendo en cuenta que no se ha hecho nada en México, ¿qué harías diferente? Pues un programa de acompañamiento de protección, de garantía de sus derechos humanos desde el ingreso, un programa de fronteras seguras que no parta de la criminalización a las y a las personas migrantes, tener centros, verdaderos refugios, albergues que garanticen una vida digna, una vida de bienestar para las personas que están en tránsito y tener una comunicación mucho más efectiva y eficiente con los Estados Unidos para las personas en tránsito, porque la mayoría van de camino a los Estados Unidos. Ok, gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Danilo, estudio Relaciones Internacionales y Derecho. Bueno, creo que es una pregunta sobre todo para la democracia y sobre todo su partido. Hay que entender también que cuando estas elecciones hay una legislatura y mi pregunta es bajo eso. ¿Cuál es el proceso de selección para los aspirantes al legislativo y por qué muchos de ellos son tiktokers y famosos no preparados como palazuelos y esto? Si entendiendo anteriormente como dijo que todos tenemos que tener una visión de la Constitución como un famoso o un actor va a gobernar el país como una política pública. ¿Acaso hará trends o videos de tiktok? Bueno, para empezar yo vi en la Universidad de Anahuac que una de las candidatas se burló de que los jóvenes se dejaban llevar por el tiktok. El tiktok es un medio, es una herramienta y el tiktok puede servir para informarte, para formarte o para deformarte. Como tú lo utilices es muy diferente a la herramienta en sí misma. Si tú ves chistes o cosas en tiktok es una cosa que parte de tus decisiones personales. Pero creo que la plataforma no puede ser juzgada por un uso de alguien. Alguien dijo Palazuelos, pues Palazuelos ni había tiktok cuando ese cuate empezó. Yo creo que tenemos las mejores y los mejores candidatos al Congreso de la Unión. Me puedo ir circunscripción por circunscripción. En la circunscripción uno encabeza a Patricia Mercado. Aquí en la circunscripción no sé si sigue acá presente Juan Zavala Gutiérrez que es un joven político al que yo admiro y aprecio mucho. Estaba por acá muy bien formado con una maestría en Georgetown. Tenemos creo que las mejores y los mejores candidatos al Congreso de la Unión. No veo tanto esa plataforma de famosos, de tiktokers de la que me mencionas, pero creo que somos personas que representamos una agenda de defensa de los derechos humanos, de libertades. Pero Mariana Rodríguez va más allá del tiktok, ve lo que ha hecho en Capullos, ve la atención que le ha dado a las niñas y a los niños y si comparamos cómo está Capullos y cómo están los centros de atención a la primera infancia en Nuevo León, los lactarios gratuitos que ha hecho Nuevo León, no se ha hecho famosa por ser tiktokera, se ha hecho famosa por hacer un trabajo distinto desde el servicio público, por apoyar emprendedores y me parece que lo que Mariana representa son esas causas. Por supuesto, además, no es candidata al Congreso, cuando se planteó la pregunta se decía a los candidatos al Congreso, es una candidata a la Alcaldía de Monterrey y habría que ver caso por caso. Yo no voy a defender lo indefendible, pero me parece que los candidatos y las candidatas de Movimiento Ciudadano al Congreso de la Unión son los mejores en términos de preparación, de honestidad y de experiencia para representarnos en el Poder Legislativo. Gracias. Gracias a ti, Danilo. Gracias. Buenas tardes. Soy Alberto Segrera, soy maestro en el área de reflexión universitaria aquí en la universidad. Mi pregunta es, en caso de llegar a la presidencia, ¿cuál sería tu política en cuanto al salario mínimo, la economía informal y los llamados programas sociales? Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Yo he hablado en el video que se muestra en el extracto. Yo soy de los que digo que en México hay una mayoría silenciosa que no está polarizada. Hay un libro de Racklein sobre ese mismo fenómeno en los Estados Unidos, sobre la polarización. Yo creo que en México pasa lo mismo. Las voces, digamos, más estridentes del debate público en México son las voces que son totalmente anti López Obrador y totalmente pro López Obrador, pero yo creo que la inmensa mayoría de las personas, es mi intuición y lo que los datos me exhiben, estamos en un terreno intermedio respecto a esas dos posiciones, digamos, de mayor fanatismo o de mayor fobia o de mayor simpatía. Eso me permite ver que hay cosas que este gobierno ha hecho bien y que, por ejemplo, la política de aumento sistemático al salario mínimo es un acierto, porque es algo en lo que yo he creído desde el 2015 y que planteábamos que podía ser posible que México llegara a un salario mínimo en un sexenio de más de 200 pesos. Cuando decíamos eso, los economistas del Banco de México decían que iba a tener un efecto faro, que iba a haber una inflación descomunal, que íbamos a entrar en una crisis económica, que el país se iba a caer a pedazos, que se iban a ir a vivir al extranjero cuando eso sucediera, por los efectos que iba a tener sucedió y no pasó nada. Ha sido una buena política, ha ayudado a disminuir los niveles de pobreza en muchos estratos de la población y se ha probado que nada de esos efectos sucedió. Hay que continuar con esa política sistemática de aumento al salario mínimo, pero expandirla, porque precisamente el componente, no me gusta tanto la palabra formal o informal de la economía, pero el componente informal hace que no todas las personas puedan tener el beneficio de la política de aumento salarial y lo tenemos que hacer a través de una de las propuestas que se plantean aquí en el documento que me entregó el rector, que es el ingreso básico universal. Yo creo que tenemos que poner la categoría, una de las características de mi ideología o de mi forma de pensar es yo creo en el piso, en el punto de partida parejo, en la igualdad de oportunidades para que las personas podamos aspirar a un estadio de felicidad, a ser felices haciendo lo que nos gusta, ser felices en nuestro propio estilo de vida, a partir de un nivel básico de bienestar que garantice el Estado. Creo en el ingreso básico universal como política generalizada y creo que es algo que es posible hacer en México precisamente para que todas las personas tengan acceso a este tema. También hay que hacer un sistema básico de protección social y salud pública que sea un piso y después si puedes tú segmentar algunos ingresos más a otro tipo de programas o de posibilidades que dé el Estado. Yo creo que hay que continuar la política de aumento al salario pero además hay que hacer políticas de apoyo al emprendedurismo y a los empresarios que no ha hecho este país. Hay que dejar de acosarlos con el SAT, hay que dejar de acosarlos con el IMSS, con el Infonavit como se ha hecho en los últimos años y desde hace muchos gobiernos y hacer esquemas por ejemplo de pronto pago. Hace rato Samuel les citaba un texto de Viri Ríos, Viri tiene un libro buenísimo digamos en términos de planteamientos para el país que no es normal y ahí plantea cómo el pronto pago a empresas a micro y pequeñas empresas puede ayudar a detonar muchísimo el crecimiento de las empresas y en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias maestro. Hola, soy Sofía, coincido contigo que en MC tienen grandes candidatas y candidatos para el legislativo mi pregunta es ¿por qué mancharles con la presencia incongruente de figuras como Sandra Cuevas para senadora conocida por borrar símbolos culturales, bailes, rótulos, muros en Tepito, Natalia Antonoff, diputada federal para, bueno, conocida por vender tarea Palazuelos que aceptó matar a dos personas, Juan Pablo, hijo de Dante, va para diputado federal que pues es en otras palabras un nepo baby y como ya habían mencionado pues influencers, ¿no? Entonces, más allá de los influencers, yo no estoy en contra de TikTok, hago TikToks, pero mi pregunta es ¿por qué manchar buenas candidaturas con gente así? Sí, Sofía, mira, es uno de los dilemas que tiene el militar en la política, es uno de las razones principales por las que muchas personas deciden no entrar a un partido político o no hacer política es porque lo vemos de esa forma, ¿por qué voy a mancharme yo entrando a un lugar en el que va a haber personas de las que yo no me quiero hacer responsable, de las que yo no me quiero hacer cargo por sus trayectorias, por sus historias de vida y por lo que representan? Todas las candidaturas que mencionaste, que por cierto, Juan Pablo, que es el candidato alcalde de León, que fue el primer candidato abiertamente gay en luchar por la alcaldía de León, no es el hijo de Dante, es un gran candidato a León, el hijo de Dante se llama Dante Alfonso, que va en Veracruz, no es una corrección, sino para hablar bien de Juan Pablo, que es una candidatura que me llena de entusiasmo. Todas esas candidaturas que mencionaste son candidaturas de mayoría que van a pasar, digamos, por el voto ciudadano para saber si obtienen o no obtienen el cargo. Ninguna de esas personas está entrando por la vía de la representación proporcional o la puerta falsa de las candidaturas plurinominales a un cargo de elección popular. ¿Eso las justifica per se? No, pero me parece que es una gran diferencia entre lo que yo mencionaba… ¿no se justifica poner a Palazuelos que dijo que Maturjente ni a Sandra Cuevas? Lo que creo es que diferencia enormemente a Movimiento Ciudadano de cómo utiliza y de quiénes llevan el pase directo, digamos, al Congreso de la Unión en nuestra fuerza política. Me parece que es muy distinta la lógica de lo que elijan las mayorías a la lógica de lo que las burocracias partidistas o las dirigencias de partido empujan. En todas esas fuerzas políticas hay candidaturas verdaderamente de nepotismo. Yo he criticado las listas del PRI, del PAN, del PRD de Morena y estoy dispuesto a compararlas caso por caso en el contraste de quién presenta una mejor oferta política para el Congreso. Sobre nosotros, yo respeto si alguien no quiere acompañar una de las candidaturas que tú acabas de describir, si tiene una mejor opción en frente y la puede defender, yo no siempre he votado por los mismos partidos, apoyé a Andrés Manuel en el 2006, luego me costó muchísimo trabajo y un votante tiene que elegir no siempre al partido en el poder. De hecho, yo les digo, México no cambió porque pusiéramos a Fox en vez del PRI al PAN, no cambió porque pusiéramos a López Obrador en vez de, en ese momento, de Peña Nieto y el PRI y no va a cambiar si llega Maynes y Movimiento Ciudadano ni somos una garantía inquebrantable de cambio. Va a cambiar el momento en el que la sociedad cambie. Yo lo que quiero es que si la gente vota por mí es que sea una consecuencia de haberme comparado, de haberme conocido y de creer que mi programa, mis ideas, el equipo con el que trabajo y las causas que represento son mejores a las de las otras dos candidatas. Creo que ese es ejercicio al que debemos de apelar, que la gente conozca quiénes son los candidatos en su distrito, en la circunscripción donde votan y que elijamos, pero de verdad, caso por caso, podríamos ver tu distrito y el de cualquier persona y yo defendería casi siempre la oferta que está haciendo Movimiento Ciudadano. Gracias, Sofía. Casi siempre. Gracias. Hola, Jorge. Soy Emilio Soriano de Comunicación Cuarto Semestre. Parte de que AMLO tuviera el poder que tiene es que el legislativo estuvo de su parte en la gran mayoría. Sabiendo que Movimiento Ciudadano no es ni la primera ni la segunda fuerza más grande en la cámara ni alta ni baja, ¿qué tan a todo de mano te sientes como para desarrollar tu gobierno, tu programa? ¿Y piensas hacer alianza con alguno de los dos? Con los dos me refiero a la 4T y lo que conocemos como oposición. ¿Me recuerdas tu nombre? Emilio Soriano. Emilio. Sí, Emilio, yo he dicho que una de las cosas que no comparto del estilo del presidente es el agravio y el desacreditar permanentemente a quien no piensa como él. Hoy sale una encuesta que me parece que situar las cosas más o menos como yo las veo, como las siento en el país. El presidente tiene una aprobación de setenta y tantos por ciento, una desaprobación de veintitantos por ciento, pero yo lo que digo es que también de ese 24 por ciento que no lo aprueba es presidente. También de ellos es un líder y también para ellos debe de tener un trato respetuoso y un trato y un trato de convocatoria a la unidad nacional. Lo digo por lo que estás planteando. Yo espero que México siga siendo plural, que las cámaras no tengan una mayoría absoluta de ninguna fuerza política y que el próximo gobierno tenga un gobierno que se tenga que entender con quienes piensan distinto. Pienso que hay que hacer una agenda que permita convocar, por eso cuando hablo de los derechos humanos, que permita convocar a las fuerzas políticas a una agenda común para el país, que sea transeccional, que tenga una mesa también de representación de los distintos órdenes de gobierno, de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales que han sido abandonados y que aspire a lograr una agenda de consenso, de acuerdo político con las distintas fuerzas representadas en el Congreso. Creo que hay muchas cosas que se pueden discutir, hablar, dialogar con Morena y creo que hay muchas cosas que se pueden discutir y hablar con la coalición PRI-PAN y que si nosotros ponemos lo que sus candidatas están planteando en esta campaña en texto, en papel y hacemos un esquema de acuerdos, por ejemplo, el sistema de cuidados, he escuchado a las dos candidatas hablar de él, no sé por qué no se aprueban. Cuando se conmemoró el 8 de marzo, yo dije, hay una serie de dictámenes ya votados en comisiones, listos para ser votados en el pleno, que todos decimos que apoyamos, ¿qué nos impide aprobarlos? Creo que hay que ir mucho más a la construcción de ese tipo de agendas, a ese tipo de acuerdos que van mucho más allá de una fuerza política y a la negociación en un México plural que a la polarización permanente del país, que puede ser rentable electoralmente y en términos de popularidad, pero que causa mucho daño a la conformación política del país y a las instituciones y a las instituciones de México. Ok, gracias. Gracias, Emilio. Yo soy Natalia, estudio comunicación también. Usaste el ejemplo del Salvador en la lucha contra la inseguridad, pero ¿cómo piensas acabar con ella al mismo tiempo combatiendo la militarización? Porque mencionaste que te gusta su iniciativa política, más no exactamente cómo lo hicieron. ¿Cuál es el plan? Bueno, el Plan Nacional de Pacificaciones, una reforma a las policías civiles que incluya su capacitación, su adiestramiento. Hoy, para ser policía en México, tomas un curso de seis semanas y ya eres policía. ¿Qué curso? Digamos que ni en el Starbucks necesitas tan poca capacitación como para ser policía en México. ¿Qué curso que dure seis semanas te puede dar competencias y habilidades para ejercer una tarea de esa importancia? No puede ser que estemos delegando una de las tareas sustantivas del Estado en personas que tienen esas condiciones. No sé si alguien aquí vio el excelente documental ficción, docuficción de una película de policías. Los policías y las policías tienen que pagar por su uniforme, por sus botas. Si se quieren subir a una patrulla tienen que pagar. ¿Qué respuesta podemos esperar de las policías que están constituidas con base en la precariedad y en ese maltrato institucional que se les da por parte del poder público? Dos, alejarnos del modelo de prohibicionismo. Tres, tener un despliegue territorial mucho mayor al que hoy tiene el país para la contención del delito. Cuatro, inteligencia policial. Por eso decía de la georreferenciación en tiempo real de la actividad criminal que se puede realizar de una manera verdaderamente acelerada con la tecnología que ya está disponible. Y además me parece que no es tanto que yo haya utilizado el modelo de El Salvador. En ningún lado vas a escuchar que yo como parte inicial de mi discurso lo tenga. Es una pregunta que está en el aire porque los resultados que ha tenido han sido, digamos, espectaculares, asombrosos y porque tiene una campaña de mediatización que exalta políticas fascistoides, digamos, para dar a conocer una idea que es muy buena electoralmente, que es muy atractiva electoralmente, que es la idea de la mano dura, pero que yo digo que no es el principal componente de los resultados eficaces que ha tenido en materia de control territorial y en materia del despliegue que ha tenido el gobierno de El Salvador para la contención del crimen organizado. Hay otras experiencias positivas, no solamente en el mundo, sino en México. Por ejemplo, todo el modelo de justicia cotidiana, que es uno de los pilares del Plan Nacional de Pacificación, tiene su origen en las experiencias de Colima, de Morelia, de Tijuana, de Ciudad Neza, que ha sido muy efectivo para todas las actividades que terminan en actividades criminales y que se derivan de convivencia entre vecinos, de ruido entre vecinos, disputas por cajones de estacionamiento, violencia intrafamiliar, que pueden ser justiciables ante jueces municipales y que pueden ser verdaderas actividades para prevenir delitos más graves, delitos mucho más violentos, que el modelo de justicia cotidiana es un modelo surgido de la experiencia subnacional, de la experiencia local en México y que podemos implementar en todo el país. En realidad, creo que la propuesta que he planteado va mucho más allá de lo que se ha hecho en El Salvador. Gracias. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Enrique Durán, soy estudiante de comunicación y mi pregunta es en base a cuando llegó tu candidatura, hay quienes piensan que fue para dividir el voto y mi pregunta es en caso de que las encuestas se mantengan como hasta ahorita están, que tú eres el tercer lugar, ¿estarías dispuesto a declinar a favor de alguna de las candidatas? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? ¿O estarías dispuesto a tomar algún cargo público en alguna de las de la candidata ganadora con tal de declinar a favor de ellas? Mira, no, esa podría ser la respuesta, no es algo que he pensado ni que esté en mis planes, pero te comento, la política va para mí mucho más allá del cargo en el que yo tenga. Nadie me obligó a ser candidato a la presidencia, tenía un camino, digamos, relativamente tranquilo para a lo mejor estar en algún buen lugar de la lista al Senado de la República, continuar con mi trayectoria política parlamentaria, pero yo pienso que México necesita una opción distinta. Si yo fuera votante, yo no votaría por ninguna de las dos candidatas ni por ninguna de las dos opciones, buscaría una tercera alternativa con la perspectiva de lo que estoy planteando. Por eso creo que hay un espacio político para eso. Llevo 18 días en campaña, una lleva 10 meses, otra lleva varios años y apenas me conoce el 70 por ciento de la población y estoy en 8 por ciento. Creo que si mi campaña logra hacer que estas propuestas, que estas ideas las conozca la mayor parte de la población, que en los debates logramos contrastar mi visión de país, la visión del país en la que yo creo de justicia intergeneracional, de cambio en la estrategia de seguridad, de generación de un México con igualdad de oportunidades, con la visión que ellas representan, vamos a poderle dar vuelta a la contienda. Porque además, si tú ves las encuestas, esto de que dividimos el voto, cuando Movimiento Ciudadano se cae, quien sube tradicionalmente es Morena, porque el voto, digamos, de la oposición no se mueve mucho, es un voto muy duro en términos de piso, pero también de techo, porque tiene muchos negativos y porque la gente no está pensando su voto en función del regreso al pasado. Los altos niveles de aprobación del gobierno obligan a que el dilema que tenemos que plantearle a Morena para poderles ganar una elección sea otro. Por eso nosotros estamos hablando de futuro contraestancamiento y de una serie de temas en los que Morena ha quedado a deber del país para poder visualizar un voto de cambio, de alternativa, de esperanza hacia el futuro que creo que puede encarnar mejor Movimiento Ciudadano que la oposición. Es lo que pasó en Nuevo León, es lo que ha pasado en otras entidades. Nosotros en verdad no competimos mucho por el voto duro del PRI del PAN, es un voto asociado a factores de identidad, a otro tipo de temas y yo estoy de verdad empezando una campaña que creo que va a cambiar el guión de la contienda presidencial, que cuando logremos tener los niveles de conocimiento que vamos a tener en abril y en mayo vamos a tener una elección muy distinta a la que hoy se asoma. No creo que la política tenga que ser la elección del mal menor, no creo en que haya que elegir entre insomnio o pesadillas, creo que nunca hay que renunciar a una política basada en tus ideales, en lo mejor para el país y de verdad creo que el Movimiento Ciudadano lo podemos representar y que estamos en el mejor momento para hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes candidato Fernando, estudiante de derecho. Usted se ha mostrado a favor de los colectivos de la diversidad sexual y de género. Las violaciones a sus derechos identitarios, a la integridad física y psicológica, así como a la justicia, la igualdad y la no discriminación son violentados desde las esferas más altas de la política mexicana y lamentablemente también desde todas las líneas de la sociedad mexicana diariamente. ¿Cuál es su propuesta para garantizar sus derechos y proteger a las poblaciones LGBTQ+, y particularmente a las poblaciones trans y no binarias? Muchas gracias, Fernando. Primero, creo que es un problema cultural y de visibilización. Yo sí pienso y no es algo que yo piense porque los derechos de las personas no dependen de lo que un tercero piense, pero yo sí creo firmemente y lo quiero nombrar así, que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres y que las personas tienen derecho absoluto de decidir su orientación sexual. Sería prácticamente yo creo que el primer presidente en afirmarlo así y es algo en lo que he creído hace rato que me preguntaban en Radio Ibero sobre las causas perdidas desde toda la vida. Hace prácticamente 13 años que fui diputado local y que impulsé la ley de matrimonio igualitario en Zacatecas. Estaba convencido de que aunque en ese momento perdimos la votación en el Congreso del Estado, es una cosa que íbamos a ganar, que así como hoy vemos en retrospectiva oye, estos cuates, ¿cómo que no había igualdad jurídica para las personas en razón de su condición racial? Que así como vemos la esclavitud como una cosa de hace milenios, cuando es una cosa que sigue siendo realidad en muchas partes del mundo, así vamos a ver la discriminación jurídica por motivo de orientación sexual. Me preocupa muchísimo el surgimiento, de hecho acabo de dejar de leer, me gustó mucho Harry Potter, de dejar de seguir, pero ya no soporté seguir a J.K. Rowling por su transfobia, la acabo de dejar de seguir y no puedo entender que esté en auge todos los crímenes de odio. Creo que hay que tener fiscalías especializadas, ministerios públicos especializados, empáticos. Nos tocó hacer con el movimiento de la Ciudad de México un recorrido a las fiscalías de la ciudad, a los ministerios públicos de la ciudad. Llegan ahí y los revictimizan, las revictimizan, es imposible que con ese nivel de empatía, de atención que tienen, persistan en su búsqueda de justicia, son revictimizadas y revictimizados constantemente por las propias autoridades y hay que hacer también un programa de prevención y de cambio cultural fundamental. Ayer me lo planteaban y creo que tiene toda la razón, me lo planteaba Karen, una joven que tuvimos también un encuentro con jóvenes en la Ciudad de México, el modelo de crianza. Yo le decía que tiene toda la razón, yo nací, crecí y fui educado para ser un macho, creo que todos en este país lo somos, si hay alguien que nunca haya tenido ese defecto le pido una disculpa, yo creo que todos fuimos creídos en ese sistema, creados en ese sistema patriarcal y que hay que transformar ese sistema a partir de una crianza en valores, en principios igualitarios y sobre todo que el Estado deje de ser el principal discriminador. Y yo sí creo en las acciones afirmativas, sé que a mucha gente le generan problemas, pero las acciones afirmativas sirven porque visibilizan y porque corrigen temporalmente los problemas de integración que no son derivados de la falta de capacidades de poblaciones, sino de la falta de accesibilidad a esas oportunidades. También creo en las acciones afirmativas para los distintos tipos de poblaciones. Gracias, Fernando. Buenos días, yo soy Paulina Córdoba, soy estudiante de ciencias políticas de sexto semestre y quería saber si me puede responder de manera concisa cuál es su plan para abordar la violencia de género en México, incluyendo medidas de prevención, protección a víctimas y persecución efectiva a violentadores. Gracias. Sí, pues mira, creo que hay demasiada evidencia y experiencia en este tema para tener justicia con perspectiva de género. Primero, creo que las fiscalías deben de investigar los homicidios de las mujeres partiendo del principio de que fueran feminicidios para descartar o no esa hipótesis, pero que es el protocolo que se debe de seguir cuando tienes un problema de violencia estructural contra las mujeres. Creo que debe de haber, como tú dices, un tema preventivo. En los lugares específicos que ya sabemos y que con este sistema de información criminalística tendríamos mucho mejor detectado que son lugares de acoso, de violencia sistemática contra las mujeres, por ejemplo, el transporte público. Me acuerdo que en la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos una maestra nos presentó un estudio del transporte público en la zona metropolitana del Valle de México, Estado de México y Ciudad de México y de verdad que te da rabia, te da impotencia entender el acoso, la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en el transporte público. La dignificación del sistema de transporte público es también una manera de prevenir la violencia contra las mujeres y así hay que entenderlo. La construcción de mejores ciudades, de ciudades seguras, es una política también de género y por eso la perspectiva de género tiene que ser aplicada en términos de transversalidad. Cuando tú la acotas a programas aislados, a programas simplemente sectorizados, te equivocas y terminas dejando de combatir muchos de los elementos que terminan. Por supuesto, debe haber, como decía, fiscalías especializadas, programas específicos para la reparación del daño y creo también mucho en la justicia, digamos, que tiene que ver con formas no punitivas de combate a la violencia de género. Yo no creo que si metemos a la cárcel a todos los jóvenes que se pasan una foto de una compañera o de una chava que ven en internet, resolvamos el problema. Pero si obligamos a ese joven, no estoy señalando a ninguno, es un ejemplo, a que pase aquí a un auditorio como este y frente a sus compañeras, pida una disculpa pública, tome un curso, se comprometa con un verdadero aprendizaje, sí creo que ese modelo es mucho más efectivo para generar una nueva cultura de convivencia entre mujeres y hombres y que creo que esa perspectiva de género transversal es la única manera de salir de este horror, de esta crisis en la que estamos y en la que desgraciadamente están las mujeres en México. Gracias. Hola, soy Diego. Mi pregunta es, ¿cuál crees que sea la estrategia para fortalecer las instituciones y desarrollar la capacidad del Estado? ¿Todas? Sí. O por tu diagnóstico. No, digamos que el dilema típico del siglo XX en el mundo era más Estado o más mercado. México, yo creo que tiene espacio para los dos, para tener más Estado y más mercado, para tener instituciones más fuertes del Estado. Yo sí creo que tenemos que hablar de reforma fiscal, de reforma fiscal progresiva y de cómo recaudar más recursos para esas instituciones. No puede haber servicios públicos de calidad, no puede haber instituciones confiables con precariedad. ¿Cuál es un problema fundamental del servicio público en el país? Si cualquiera de ustedes, aquí hay muchos estudiantes de internacionales y ciencias políticas, aspira a ser parte del Poder Judicial, de la Cancillería, de cualquier espectro del servicio público en México, en el nivel de deterioro y precarización que hemos sido en los últimos años, cada vez va a ser más difícil. con los niveles que hay que gastar para una renta en esta ciudad, para moverte, para alimentarte, tenemos que modificar los incentivos para que la gente participe en el servicio público y darle dignidad a las personas y a las servidoras públicas con una lógica de financiamiento precisamente a esas instituciones. La reforma fiscal me parece imprescindible, hay sectores no regulados que deben de ser regulados, hay otros puntos que aquí se tocan que yo he planteado desde hace mucho tiempo que son redistributivos y me parece que también hay que tener un aprecio y una vocación de servicio. Yo creo que en realidad sí hay un problema grave de vocación en la política, creo que mucha gente que se termina dedicando a la política en realidad querían ser, ahí sí coincido con lo que se dijo hace rato, o famosos, o poderosos, o ricos y no necesariamente tienen una lógica de vocación y también creo que las instituciones deben de estar formadas en planes transeccionales, yo creo en el servicio civil de carrera, no creo que uno deba de llegar a una institución y poner a sus cuates y quitar a los que estaban, creo que deberíamos de tener servidores públicos, servidoras públicas del Estado mexicano que estén ahí en una lógica que vaya más allá del sexenio, de la administración en curso y que hay que tener una lógica de fortalecimiento de las instituciones que supere el cortoplacismo que actualmente priva en el Estado mexicano. Gracias. Gracias a ti. Hola, Jorge, me llamo Jimena y soy de administración de empresas. A mi percepción es que muchos candidatos, todos se presentan externos y ajenos a la corrupción. No, ellos no son corruptos ni sus partidos son corruptos. Post, sexenio, salen muchas cosas. Tú mencionaste al inicio que hay acuerdos, cuando tú llegues al poder te voy a pagar las camionetas 30% arriba de su precio. En el caso de que tú llegaras a la presidencia, ¿cómo le harías tú para no ser partícipe de estos sistemas corruptos que ya están fijos y que quizás no dependen directamente de ti, pero cómo llegas al poder y le dices no te doy la mordida que todos han esperado? Sí, sí, Jimena. Mira, aquí está Rubén Aguilar y su padre, Rubén Aguilar Monteverde, a mí me platicaron que tenía un corruptómetro que era la pregunta, una triple pregunta, que les decía ¿usted es honesto? Y le decía sí, honesto, honesto, bueno, sí, honesto, honesto, honesto. Creo que el problema de la honestidad en la política es que se mide sobre parámetros subjetivos y que además los determina el propio político y la sanción. Yo por eso he dicho que la corrupción es un sistema y que lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema que debe ser independiente al juicio que yo mismo tenga sobre mis acciones. Yo no puedo determinar si yo cometí tráfico de influencias, si yo cometí conflicto de interés, porque debe de haber instituciones que estén exentas de mi opinión, de mi jerarquía para sancionarme, para vigilarme y para tener la rendición de cuentas. Creo que la transparencia ayuda muchísimo. Tú dices todos se presentan así, sí, pero no todos publican sus propiedades, no todos publican sus declaraciones fiscales, no todos tienen una lógica de transparencia permanente en el ejercicio de su encargo, no todos llevamos la misma vida. Yo sí creo que es imposible que un político que no es empresario, que no tiene otras actividades fuera de la política que justifiquen eso, un político que tenga dos McLaren es imposible que sea honesto, para mí eso me parece evidente, un político que solamente se haya dedicado a la política y que tenga una casa en las lomas, que sea honesto. Hay parámetros que son muy identificables y pero que lo más importante, además de esas actividades personales que digamos es el tipo de corrupción en la que el presidente se centra siempre en su modo y estilo de vida, tiene que ver la transparencia con la que te relacionas con grupos de interés y con grupos económicos. Yo creo que fue un error, por ejemplo, este consejo asesor que cuando se prometió separar el poder político del poder económico y al mismo tiempo pones en la mesa a los mismos potentados de siempre para decidir sobre la política económica del país, generas un sistema asimétrico y que es por definición corrupto. Lo que hay que hacer es transparentar esos mecanismos y combatirlos sistémicamente, cambiar el modelo de adjudicaciones directas a un sistema de licitaciones públicas que se ha videograbado, que se ha transmitido, que esté almacenado, que las personas puedan acceder y poner incentivos a la transparencia. ¿Estarías de acuerdo o apoyar una ley que evite que los políticos se cambien de partido de la noche a la mañana a otro, que haya un periodo de cambio? ¿Estarías a favor de una ley parecida a eso? Yo creo que es difícil restringir un derecho político fundamental así, pero sí estoy de acuerdo en que sea exigible que eso se transparente y que se transparente las motivaciones. Y lo que sí me parece que es inadecuado en el país es el tema de que un político siempre esté pensando en el próximo cargo, que no tengamos una ley que garantice que las personas van a tener un desempeño del cargo por el que fueron protestados. Y nosotros presentamos un mecanismo que ponía en contexto las promesas, una ley de resultados garantizados se llamaba. Nosotros inscribimos una plataforma ante el INE con nuestras propuestas y programas. Los ciudadanos deberían de tener un mecanismo de exigibilidad de esas propuestas y de esos planteamientos que hacemos en campaña. Gracias a ti. Hola, yo me llamo Vanessa, soy estudiante de economía y mi pregunta va más en torno a la administración de los recursos naturales. Bueno, actualmente el país se enfrenta a una situación de sequía que en la Ciudad de México redujo el bombeo de agua del sistema Kutzamala. Esto aunado a una mala administración de este recurso debido a las múltiples concesiones a las empresas y la mala infraestructura que ha limitado el derecho al agua a la población mexicana. Mi pregunta es, ¿cuál es tu propuesta para garantizar el derecho de acceso al agua y evitar el día cero del que tanto se habla? Sí. Es una pregunta que afortunadamente en todas las universidades me están haciendo. Es una pregunta que tú ya dijiste parte de la respuesta, pero el problema no es que vaya a llegar el día cero, el problema es que cada vez más personas viven en ese día cero. Cuando empezó este sexenio 24 por ciento de los hogares mexicanos no tenían agua todos los días, hoy ese número es de 40 por ciento, 40 por ciento de los hogares mexicanos no tienen agua todos los días y el problema se ha incrementado por la desigualdad y la distribución. Las concesiones de pozos de explotación de agua se han concentrado en unas cuantas manos. En ese libro que ya he citado varias veces de Virir Ríos de No es Normal se habla en un capítulo del cártel del agua de cómo se han adueñado unos cuantos de las concesiones en materia de agua. La inversión pública en materia de agua se ha reducido como pocas en este sexenio. El último artículo que publicó mi maestro Carlos Urzúa sobre la inversión pública tenía que ver con la desinversión en infraestructura hidráulica atendiendo una crisis como la que tú estás describiendo que el gobierno esté invirtiendo cada vez menos en infraestructura hidráulica es un crimen es no pensar en las próximas generaciones y como tú dices es un problema multisectorial. Primero hay que evitar que personas que no tienen derechos se adueñen de esas concesiones del agua el río Kutzamala que lo desvíen para beneficio propio para tener un laguito en un rancho para tener ese tipo de privilegios que sí terminan impactando hay que favorecer el derecho humano por encima de diversos derechos de los derechos de las industrias hay que apostarle a que las industrias tengan obligaciones en materia de saneamiento de reutilización del agua hay que construir no solamente más presas y más infraestructura hidráulica sino renovar las tuberías sobre todo de las grandes ciudades de este país que no se han renovado los sistemas de alcantarillado de agua potable de drenaje para evitar las fugas de agua que ocasionan una gran pérdida una gran merma y también por supuesto después de todos estos problemas sistémicos también hay que cambiar la cultura del agua las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que entender que el racionamiento del agua tiene que venir también de un cambio de un compromiso individual colectivizado que todas y que todos hagamos para que el agua alcance para todos y para que verdaderamente sea un derecho para las personas a ti nos queda tiempo para una última pregunta pero queremos recordarles que afuera del auditorio hay una tombola unas hojas unas plumas para que si se quedaron con ganas de hacerle alguna pregunta a Jorge puedan hacérselas y estas van a traducirse a la página web de Ibero Dialoga en la que posteriormente Jorge podrá echarles un vistazo y responder gracias hola candidato mi nombre es Alonso estudio comunicación y mira México es un país centralista yo soy de la península y muchas decisiones que se toman federales con impacto en la península se hacen con un desconocimiento total del pues del contexto sociocultural y no creo que solo suceda en la península sucede en muchas partes del sur norte etc entonces ¿qué propones para lograr esta descentralización? si tienes toda la razón Alonso yo lo que estoy planteando constantemente es México es muchos Méxicos yo también como tú soy un enemigo de que muchas veces cuando se habla de los medios nacionales la cultura nacional yo digo los medios de la Ciudad de México no son los medios nacionales hay que descentralizar la toma de decisiones y hay que hacerlo con reglas y con incentivos una de las razones por las que el modelo de desarrollo de la Unión Europea fue tan exitoso es porque hubo verdaderamente una lógica una apuesta de desarrollo regional con dos fondos el fondo de cohesión social y el fondo de desarrollo regional de la Unión Europea que activó a las regiones de la Unión Europea para que fueran complementarias en su lógica y en la búsqueda de desarrollo cuando presenté el programa nacional de construcción de prosperidad en la cámara de la construcción hablé de que el 50 por ciento de esos 100 mil millones de pesos adicionales que iba a haber para inversión pública cada año el 50 por ciento del primer año el 50 por ciento del segundo año que serían 50 mil 100 mil millones de pesos 200 mil millones de pesos que en un sexenio lograríamos una inversión de prácticamente 900 mil millones de pesos en este programa serían para mecanismos de desarrollo regional que tengan que intervenir varios estados de la república varios municipios y el gobierno federal como supervisor de esquemas de desarrollo regional que puedan hacer proyectos de infraestructura que descentralicen la llegada de recursos creo además que hay que tener una reforma fiscal que también sea convención hacendaria y que permita que los estados que los municipios puedan tener mayoría de edad en su financiamiento los impuestos a la propiedad son una gran área de oportunidad para que estados y municipios tengan más recursos para el desarrollo para el desarrollo lógico y respetar los mecanismos que la ley ya nos debería obligar cuál es uno de los grandes problemas del Tren Maya no sé cuál sea tu posición sobre ese proyecto en específico pero que no se siguieron los parámetros establecidos en convenios internacionales en materia de consulta no fueron consultadas las comunidades afectadas con los parámetros debidos y la lógica del extractivismo que se ha implementado en el país ha pasado por encima de los derechos de las personas yo creo en los mecanismos de participación ciudadana de desarrollo regional de planeación efectiva del desarrollo y creo que hay que hacer todo este tipo de cosas para ser un país más descentralizado además mejorando la conectividad justamente con este programa ¿y en términos de educación? creo que los modelos de aprendizaje deben de tener un componente regional incluso los horarios en los hechos suceden en los hechos los maestros los implementan por necesidad propia y el Estado se hace como que no ve como que tenemos un solo modelo nacional un solo calendario escolar nacional creo que la descentralización educativa también es muy importante para atajar distintos niveles de rezago yo te decía no es lo mismo cuando hablo de las escuelas multigrado yo sé que en la Ciudad de México esa no es una realidad determinante para las niñas y para los niños de la ciudad pero en estados como en el que yo nací que es Zacatecas sí lo es creo que el tipo de infraestructura educativa también tiene que ser determinada con un componente local con un componente regional y también el modelo educativo debe discutirse de manera descentralizada claro con bases de conocimiento universales accesibles para todos pero también con una muy buena base incluso de historia regional de literatura y de cultura regional que le permita a las niñas y a los niños tener una formación también descentralizada gracias gracias a ti Alonso con esto cerramos el espacio de micrófono abierto agradecemos a la comunidad por participar y a Jorge si gustas estos 10 minutos para darnos un último mensaje pues agradecerles la oportunidad del diálogo la dinámica el que hayamos podido tener tantas preguntas la invitación la apertura de la Ibero hacerse de una discusión democrática y decirles que vamos a seguir luchando por el derecho de todas y de todos a ser felices siendo quienes somos y que todas las mexicanas y todos los mexicanos podamos acceder a un México con igualdad de oportunidades gracias a Zoe a Jimena a Samuel gracias por esta oportunidad de a Jennifer también por esta oportunidad de platicar con ustedes y con la comunidad estudiantil a las autoridades de la Ibero gracias por el recibimiento y gracias a quienes se quedaron en esta jornada intensa de democratización y de cultura ciudadana gracias pues muchas gracias por habernos acompañado durante casi dos horas Jorge sabemos que la agenda de una campaña está llena entonces apreciamos mucho que hayas venido a platicar con nuestra comunidad y a la comunidad Ibero les agradecemos mucho por estar aquí sentados dialogando el día de hoy y por asumir su papel como agentes políticos que sin duda esto va a generar un cambio dentro de la comunidad y también en el país entonces muchas gracias también les recordamos que el resto de las candidaturas para jefatura de gobierno y presidencia de la república van a acudir al Ibero así que les recomiendo estar pendientes a los canales oficiales pues para que tengan toda la información y puedan acompañarnos otra vez agradecemos la presencia de Jorge Álvarez Maynes candidato de ciudad ciudadano a la presidencia de la república también agradecemos a Luz Mejía y Edwin Alvarado quienes nos apoyaron con la interpretación de lenguas de seña mexicana un aplauso para ellos muchas gracias a todas todas y todes buenas tardes